Música Seguimos, se viene diciembre, agarramos aquí viendo, bueno, vamos a globovisión, cielos nubosos, lluvias de intensidad variable y lloviznas dispersas se esperan para este jueves, así que saque su paraguas Estamos leyendo aquí, saque su paraguas porque el Iname está diciendo que viene lluvias para centro occidente y oriente, el resto del país se mantendrá con nubosidad parcial, dicen que en las costas, bueno, no se puede ir a la pedra tampoco, entonces, ah bueno, pues ya lo saben ustedes que el país va a tener bastante lluvia para el día de hoy Vamos con más de globovisión, Lady Gómez, iré a donde sea a solicitar recursos para el Táchira, es el trabajo, para eso fue electa Tania D'Amelio, auditoría de cuadernos de votación continuará este jueves China y Venezuela tienen credibilidad y ha convertido promesa en hecho Es que hay una cuestión que yo no entiendo, que me cueste entender en el tema de las finanzas internacionales, Venezuela ha pagado hermano, va y paga, entonces las calificadoras de riesgo dicen que no Pero si usted está pagando, te va a demostrar que está pagando, ahí es donde uno entiende el manejo comunicacional y de intereses personalísimos de algunos Volvemos a nuestra ciudad, a Barquisimeto, estamos con el director de la MTT, Lino Rodríguez, terminal de transporte, terminal de Barquisimeto, un clásico, el terminal de la 42 ¿Qué sueña? Porque has cumplido varias etapas en la MTT y siempre en ese corazoncito de funcionario, ¿cómo te gustaría ver el terminal de Barquisimeto? Fíjate que en el proyecto que tenemos armado está contemplado lo que es el cierre, tú sabes el andén de atrás donde se entran los autobuses y por donde sale Entonces que ahí hay un letrero grandote que dice prohibido el pase peatonal, pero bueno, hay que pelear mucho con la mentalidad del venezolano y con la mentalidad del iribarrense Pero bueno, la comodidad de meterse por ahí, yo sueño que eso esté trancado como el terminal de la bandera que entre el autobús con una tarjetica, pin, se te abre la puerta Donde no haya acceso peatonal por allí, tengamos una iluminación perfecta dentro del terminal que bueno, nos ha costado, nos ha costado Y yo bueno, ahorita hay 45 días como te estoy diciendo, es imposible, a mí no me daban los laxos, teníamos un proyecto armado Pero ni siquiera me dan los laxos para presentarlo en cámara y bueno, es un proyecto que estoy entregándoselo al candidato Bueno, que debería, y él va, estoy seguro que le va a dar continuidad porque el terminal de pasajeros Queremos también, allí hay unos locales dentro del terminal de pasajeros que de verdad no cumplen la función que nosotros esperábamos ¿Para qué tipo de locales? Te lo digo, mira, para mí en el terminal de pasajeros no hace falta un spa, una cosa para limpiarse las uñas, sacarse las cejas ¿Por qué? Porque no tenemos la sala de espera, ¿entiendes? Entonces, a eso te digo, mira, nosotros estamos evaluando ahorita Ya, 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 hay un centro spa dentro del terminal de pasajeros Dentro del terminal de pasajeros Eso para nosotros hermano, no es prioridad Ah, bueno, pero para algunas damas de repente sí lo es, arreglarse las uñas Pero el interés superior del niño o niña adolescente que lo tengo que tener sentado en un pasillo hermano, tú me dirás Ah, bueno ¿Entiendes? Entonces, bueno, nos estamos evaluando públicamente porque, bueno, hay muchas concesiones que todas se vencen en el 31 de diciembre de este año Y, bueno, habrán algunas que no van a ser renovadas porque, bueno, tenemos, mira, yo tengo la idea de colocar allí también un stand completo de lo que es en SAIME Hacer un trabajo mancomunado con SAIME, con Sede de Protección, el IDENA que... Sí, porque el tema de los permisos debería agilizarse todo ahí mismo Deberíamos tenerlos funcionarios dentro del terminal de pasajeros para evitar, con esa ley de simplificación de trámite administrativo, deberíamos tenerlos a ellos ahí adentro También tenemos una propuesta que se la vamos a hacer llegar al candidato de tener dentro del terminal de pasajeros un farmapatria, una botica popular Porque, bueno, tú ahí no tienes ningún tipo de acceso a alguna medicina, un dolor de cabeza, una cortadura, ni crea Dios que te tengas un accidente No, que por emergencia debería estar Deberíamos tenerlo dentro del terminal Si hay un centro donde pasa gente y necesita de prevención es el terminal Sí, entonces, bueno, fíjate que esos son unos planes que le estamos dejando al candidato porque no son planes descabellados para nosotros Y te lo digo con propiedad Lino Rodríguez, son planes necesarios dentro del terminal de pasajeros para poder llevar la mayor suma de felicidad posible al pasajero que está llegando ¿Y la seguridad? Sí, fíjate, nosotros ahorita acabamos, teníamos un convenio con la Policía del Estado Lara y Policía Municipal Pues, bueno, un día se turna Policía del Estado Lara, un día Policía Municipal Y estamos teniendo entre 10 y 15 funcionarios ahí en el terminal de pasajeros A su vez, hay un módulo de la Policía Nacional Bolivariana que también nos está prestando el apoyo ¿Verdad? Porque, fíjate, yo cuando recibo el terminal de pasajeros me di cuenta que toda la entrada se paraban vehículos Y nos, o sea, nos, ¿qué me refiero? Nos hacía un colapso total Porque, bueno, tenemos que tener esa línea despejada porque ahí es como quien dice el toque y despegue Que viene la gente, saca su maleta y el pasajero no, pero ahí ve a la gente y se paraba ¿Qué hice yo? Colocamos la pinturita amarillita para darle el derecho al Policía Nacional Bolivariana Que me multe y así tratar de tener ese espacio despejado y que venga Gerardo Y que se va de viaje, se pare 30 segundos, va de su maletico y rum Porque es el toque y el despegue dentro del terminal de pasajeros Sí, efectivamente, mira, estamos evaluando porque de verdad es un colapso total tener la bomba de gasolina Allí al frente del terminal de pasajeros Bueno, estamos en conversaciones Hay dos opciones, pues, que mudemos la bomba Veamos qué solución se le va a dar la bomba Esa es una opinión para mí porque el colapso total que te hace la bomba Cuando llegan las unidades de 50 puestos, ¿tú te puedes dar cuenta? Sí, yo lo puedo entender, pero ¿y esas unidades que van al terminal se nutren de esa bomba? Mira, allí hay básicamente gasolina, ¿verdad? Y bueno, hay algunas bombas que, hay algunos que usan gasol que también fluctuarían ahí Pero recuérdate que tenemos una en la Libertador con 42 a 6 cuadras Que honestamente también tienen el mismo gasol O sea, que si tú me dices a mí que es por cuestión de tiempo Y vas a perder, son 5 minutos llegando hasta la cuesta ¿Y esa es una concesión? ¿Ese terreno es del terminal o es de privado? No, ese terreno es del municipio Sí, efectivamente sabemos que hay una concesión con PDVSA Porque todos los instrumentos son de PDVSA Pero bueno, estamos evaluando, Gerardo Viendo que nos inventamos Recuérdate que en teoría yo estoy allí hasta el 10 de diciembre Y bueno, estamos trabajando para... Entonces vamos a enfocarnos en lo que ya se hizo Los semáforos ¿Cuál es el estatus de los semáforos? Sí, fíjate, cuando yo recibo el MTT Hicimos una inspección completa Son 123 semáforos malos Que habían malos por completo 123 123 de un total de 297 que tiene todo el municipio de Ibarra Estamos hablando que un 38% más o menos Como un 40% 38, 40% De estos 63 semáforos 18 semáforos están completamente que no existen Es decir, que los cerrucharon Se llevaron el posta, las caras O sea, 18 semáforos que hay que armarlos completos Desde cero ¿Recuerdas algún sector específico de semáforos que ya no están? Bueno, mira Ayer tuvimos que instalar el de la Libertador con 33 Que lo desvalijaron por completo O sea, ahí se perdió hasta el cable que iba subterráneo Debajo del asfalto Hasta ese cable se perdió Producto de los hechos de violencia Producto de los hechos de violencia Y en la Sucre, fíjate Ayer montamos tres postes con caras A su vez fueron 12 bombillos LED Que están funcionando perfectamente Tú puedes pasar ahorita por la Libertador con 33 Y vas a ver que los semáforos están perfectos En la Libertador con 51 Hay unos cuantos semáforos en todo allí Unos funcionan, otros no No es más No sé, de ignorancia Pregunto ¿Simplificaron solo una sola cara de semáforo? ¿O es que es necesario que hayan tanto? Fíjate algo Desde la Libertador con 51 Hasta arriba Zona de trasbarca Todos esos semáforos son exclusivos de trasbarca Nosotros estamos haciendo un convenio Con el ingeniero Nelson Torcate Donde él nos va a facilitar el material Para reparar estos semáforos Y nosotros vamos a colocar la mano de obra Por el instituto Bueno, lo ideal es que sea un solo instituto El que maneje todos los semáforos a nivel municipal Entonces, bueno, en eso estamos Estamos avanzando Porque cuando dices transbarca ¿Transbarca los puso o transbarca los administra? No, transbarca los colocó en el proyecto Y es una administración directa de trasbarca Todos los semáforos que están en la avenida 20 Todos esos semáforos son de trasbarca Avenida 20 Chicos, ¿cómo se va a retomar la avenida 20? A lo que debe ser Ya yo he visto piques ahí Es increíble la avenida 20 Fíjate que yo sé que hace como 10 días Empezó un plan de la Policía Nacional Bolivariana Que el comisionado Franklin y Irving Estaban trabajando dentro de la avenida 20 Porque bueno, recuérdate que la ordenanza Te dice que es un canal exclusivo de trasbarca Pero pues, yo me comprometo Si no lo están haciendo Me comprometo a averiguar a ver qué está pasando Porque no es competencia mía Pero sí ¿No es de la MTT la competencia del boulevard De la avenida 20? Mira Pregunto No, recuérdate que existe una ordenanza de movilidad De que no deberían pasar carros exclusivos de trasbarca En ese sentido Es mi competencia de verificar Por qué no están cumpliendo con el canal Pero recuérdate que Eso se manejan los cuerpos de seguridad Que son los que tienen que coordinar Como quien dice El traslado directo Pero me comprometería a averiguar Que está pasando Porque acuérdate que también Ahorita viene diciembre Y en diciembre va a haber Cambia todo No, y en diciembre va a haber mayor flucto Allá pues Y va a haber mayor personal Tratando de hacer sus compras Bueno Bueno Pero lo cierto del caso es que No, y por un canal suben Por el otro bajan No hay respeto Y hay mucha gente que sí está caminando la 20 Y que está en riesgo Además que prácticamente Le imposibilitan a trasbarca que ande Sí, por eso te digo Yo me puedo comprometer hoy aquí en el programa A averiguar qué está pasando Porque no estamos cumpliendo la ordenanza Y bueno Darle cumplimiento a la ordenanza que existe De que sea solo el canal Que se va a trabajar Y volvemos al tema de los semáforos ¿Qué otros sectores requieren de semáforos ya? Sí, bueno Fíjate Vamos a trabajar en el área de la Libertador Por las adyacencias de la Iglesia Coromoto Que también se vieron bastante afectados O sea Tiene como denominador común Donde hubo violencia Donde hubo violencia Fíjate Como quedaron los del Hernán Garmendia Específicamente al frente del Saime Ese lo desvalijaron completo Por lo menos me dejaron el poste ¿Verdad? Porque bueno El poste Ahí tengo yo que meter cable completo Fíjate que ayer en los semáforos De la Libertador con 33 Ahí usamos 400 metros de cable O sea Imagínate la magnitud en cable En material Pero eso es lo que se roba Los cables que se están robando O Bueno, son de cobre O sí No, eso no son de cobre Pero son cables Cable 8, cable 12, cable 14 Pero se lo están llevando igual No, es que la sorpresa Que cuando nosotros ayer Estábamos instalando O sea, se llevaron hasta la parte de abajo O sea, nosotros decíamos Lo que pasa es que Acuérdate que esas zonas Duraron 3 y 4 meses Que fueron intransitables Entonces, bueno Cortaron todo Se llevaron todo Entonces, fíjate Lo ideal es trabajar Toda la avenida Libertador Culminando en la Nárga Garmendia Lo que es la avenida Los Leones Y lo que es la avenida Lara Que también hay 3 o 4 semáforos Que le han robado Los controladores ¿Entiendes? Recuerda que el controlador Es una tarjeta Eso es delincuencia ya Aparte de que Sabemos que aquí hubo delincuencia Porque fíjate En estos 45 días Yo he reparado 22 semáforos Haciéndole mantenimiento correctivo Y preventivo De esos 22 semáforos 8 me le han robado Los cables ¿Entiendes? Entonces, es un trabajo continuo Que hay que hacer ¿Cuánto están invirtiendo? Vamos a la pausa Al regreso ¿Cuánto están invirtiendo por semáforo? Para que la gente sepa Lo que está pagando de impuestos Que debe estar en un área Está en otra Sépalo cuando se destroza Un bien público De su bolsillo Mire, de su bolsillo Que se paga No crea que es el bolsillo de otro Con los impuestos Que el municipio recoge Y el municipio de Ibarren Es uno donde mejor Y más se paga en Venezuela Vamos a la pausa Estamos con Lino Rodríguez De la Autoridad Municipal De Transporte Terrestre Ya venimos con más Ya vienen las doce de la noche Y el año Pacundo se va Ya vienen las doce de la noche Y el año Pacundo se va